El plan de apoyo al emprendimiento y el empleo, enmarcado en la línea 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Valdepeñason, combina una serie de acciones dirigidas a favorecer el emprendimiento, el comercio, la formación y la inserción profesional. Sus objetivos se orientan hacia grupos más vulnerables del núcleo urbano. El plan de apoyo al emprendimiento y el empleo está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. La línea que compete a la Concejalía de Desarrollo Empresarial, de todas las que componen la estrategia de UCI, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es la Línea 9, que consta de cinco actuaciones. La primera es la transición al mundo del comercio y marketing digital, creación del marketplace valdetiendas.com. La segunda actuación es la plataforma virtual de interconexión con desempleados y desempleadas, especialmente colectivos vulnerables, empresas y emprendedores y emprendedoras. La tercera es la capacitación y búsqueda de la excelencia. La cuarta, creación y retención del talento. Y la quinta actuación, equipamiento de aulas de formación. El objetivo principal ha sido incorporar las nuevas tecnologías en los servicios que presta la Concejalía, con los fines de promocionar las empresas y comercializar sus productos online, mejorar la intermediación laboral, facilitando a los desempleados y desempleadas la búsqueda de empleo y a las empresas la búsqueda de trabajadores y trabajadoras, y equipar adecuadamente las aulas de formación. Se ha revitalizado el comercio local con nuevas estrategias de marketing, se ha interconectado a desempleados y empresas y se ha tratado de retener nuevos talentos, de forma que los jóvenes titulados que quieran permanecer en Valdepeñas no tengan que salir de aquí para iniciar su trayectoria profesional. La nueva plataforma virtual facilita el encuentro entre las empresas que ofrecen trabajo y las personas desempleadas. Las empresas disponen de un medio fácil y rápido de conseguir trabajadores y trabajadoras con un servicio de intermediación laboral presencial u online. La plataforma buscará anticiparse a las necesidades de la empresa, observando las perspectivas que ofrezca el mercado laboral. La segunda de las actuaciones ha sido la implantación de una plataforma de interconexión entre desempleados, emprendedores y empresas, los tres colectivos con los que la concejalía trabaja habitualmente y a los que se ha dotado de asesoramiento online. Tanto a los desempleados que pueden enviar su currículum, cuentan con su propia contraseña y pueden modificar su expediente, como a las empresas que pueden colgar sus ofertas de trabajo en la plataforma para que los empleados opten a ellas. La suite Portal en Empleo va a intentar solucionar a los diferentes grupos dentro de las políticas económicas del Ayuntamiento de Valdepeñas, demandantes de empleo, personas emprendedoras, empresas y personas que solamente deseen formación. La plataforma aglutina todos los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas con respecto a estos cuatro grandes perfiles y les va a dar una serie, digamos, de servicios con un alto valor añadido para alcanzar una serie de objetivos. Solicitando una clave y una contraseña pudieran, por una parte, los desempleados pudieran inscribirse, buscar trabajo, los emprendedores pudieran iniciar desde que tienen una idea de negocio, el ir poco a poco pasando por todos los pasos hasta poderse llegar a dar de alta, en este caso aquí dentro de la Concejalía y el principal objetivo es que hubiera una conexión directa entre la Concejalía y los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas. Para las personas demandantes de empleo, evidentemente encontrarles empleo, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos, que es uno de los objetivos que tiene la financiación EDUSI que ha conseguido esta plataforma. Por otra parte, para las personas emprendedoras, facilitarles o bien el autoempleo, o bien la creación de empresas, o bien crear una startup dentro en Valdepeñas. Con respecto a las empresas, el objetivo principal va a ser, primero, una gran comunicación a todos los efectos con el Ayuntamiento de Valdepeñas y, por otra parte, las empresas van a poder presentar ofertas de empleo de una forma telemática y hacer todo el seguimiento, toda la transparencia del proceso de selección correspondiente. Ese es un tema muy importante, amén de que con la galería empresarial y con otro tipo de utilidades que va a tener la plataforma, también se le va a permitir el que pueda desarrollar un poco una cierta digitalización, digamos, de la misma en el municipio. La persona que desee invertir, desee montar cualquier empresa aquí en Valdepeñas, simplemente con meterse en la página verá los espacios que hay disponibles, el precio que tienen las parcelas, las condiciones en las que tiene que presentar la solicitud y, a primera vista, es una forma que yo creo que está genial para la gente que quiera venir aquí a Valdepeñas a invertir. No despreciar, evidentemente, a aquellas personas que solamente quieren formación, porque también van a conseguir formación para aumentar, tal vez, su grado de empleabilidad y no quedarse disfuncionados. El plus principal es que hemos cogido toda la tecnología que hay actualmente en procesos, digamos, en servicios públicos de estas características, la hemos aglutinado y hemos creado un gran contenedor de aplicaciones, de utilidades para estos cuatro perfiles que hemos comentado anteriormente y que se lanzan constantemente. Como ejemplo, indicar que esta suite tiene un aplicativo que es para gestionar todo el tema de parcelas y de naves industriales dentro de las cuatro áreas industriales que tiene el municipio. También tiene un sistema, otro aplicativo para mejorar un poco aquellos recursos ociosos en el casco, en la trama urbana de Valdepeñas, para que posibles emprendedores que quieran abrir un comercio de proximidad o un servicio de proximidad o algún tema de hostelería, también puedan tener esa información en su casa o en sus oficinas al respecto para tomar decisiones. La idea es que estos cuatro grandes perfiles que acabo de comentar al principio sí que van a conseguir una gran utilidad y sí que van a bajar un poco, van a alcanzar los objetivos correspondientes. Los demandantes de empleo van a encontrar trabajo, las empresas van a tener más facilidad para poder presentar sus ofertas de empleo. Inversionistas externos a Valdepeñas que quieran implantarse en el municipio también van a tener toda una información desde sus lugares de origen exhaustiva para poder, digamos, ubicarse, para poderse implantar en el municipio. Por tanto, la integración al respecto es total. De hecho, puede que sea uno de los aplicativos o de las suites integradoras de las más potentes que puedan existir en nuestro territorio en España actualmente. Con respecto a cualquier persona emprendedora de Valdepeñas, va a encontrar diferentes cosas. Por una parte, toda la concejalía de desarrollo empresarial y empleo, todas las técnicas que están al respecto, van a poder atender de una forma personalizada todos los procesos, evidentemente, de creación de una empresa de una forma inteligente. Eso por una parte. Y por otra parte, la persona emprendedora también puede tener un proceso de autoaprendizaje y de ir aprendiendo y de ir investigando y averiguando cosas. De la plataforma, como sabéis, desde cualquier móvil, cualquier ordenador, se puede uno inscribir. Pero nosotros nunca vamos a quitar lo que es la atención al público directa. O sea, la gente sigue llamando por teléfono, sigue pidiendo sus citas y cualquier duda, cualquier problema que tengan para poderse inscribir en esta nueva plataforma, las técnicas, bien por teléfono o bien presencialmente, les van a ayudar y van a quedar inscritos. Una de las aplicaciones que están en esta suite es la aplicación Acierta, así se llama, que permite que una persona, desde su casa, pueda hacer simulaciones inteligentes a la hora de implantarse, sobre todo en aquellos negocios que tengan algún mapa de isocronas, un área de influencia. El objetivo, evidentemente, es bajar enormemente el posible grado de riesgo de mortalidad de las empresas, en pocas palabras, si trabajan con este tipo de herramientas, el grado de viabilidad de implantación en el municipio se va a incrementar de una forma muy elevada. La plataforma, como no puede ser de otro modo, cumple, evidentemente, con toda la legislación de protección de datos de carácter personal. Eso, por de pronto. Y, aparte, estamos dentro del esquema nacional de seguridad del gobierno central nuestro, por lo tanto, no hay ningún tipo de seguridad informática, ni de posibles violaciones, digamos, de la protección de datos de carácter personal. Sí que es conveniente darse de alta como persona demandante de empleo, o como empresa, o como persona emprendedora, o como alumno. Es importante, dado que sí que le va a permitir abrirse una ventana de servicios que, desde su extranet, desde su casa, en su ordenador o en su tablet, va a poder acceder a un montón de cosas sin moverse de casa. Gracias, evidentemente, a las nuevas tecnologías que hemos implantado en la plataforma. Por tanto, sí que, si se quiere, evidentemente, obtener estos servicios de alto valor añadido para una persona demandante de empleo, sí que es necesario darse de alta. Oye, ¿qué ocurre con las personas que, a lo mejor, tienen un cierto nivel de infoexclusión? Evidentemente, el Ayuntamiento de Valdepeñas va a efectuar los correspondientes cursos de digitalización para, a ese pequeño bloque, pues, evidentemente, formarles para que utilicen la herramienta. ¿De acuerdo? Independientemente de que utilicen la app, o utilicen email, o utilicen SMS. Pero sí que van a hacer un esfuerzo para esas personas que puedan tener un mínimo de dificultad. En principio, digamos, el plan de comunicación que tiene que efectuar el Ayuntamiento es muy amplio. Desde todo su sistema de redes sociales institucionales que pueda tener, evidentemente la página web principal del Ayuntamiento, y evidentemente el utilizar todos esos canales más de responsabilidad social que seguramente tiene el Ayuntamiento con su mix de asociaciones. El enlace con nuestra plataforma está dentro de la propia página del Ayuntamiento. Es muy sencillo llegar a ella, sabéis que el Ayuntamiento también ha puesto en marcha una nueva página. Luego estamos dándole la mayor difusión por redes sociales del Ayuntamiento. Luego, aparte de eso, nosotros, a nuestros propios usuarios que ya teníamos inscritos en la plataforma, se les ha informado para que puedan hacerlo en la nueva. Dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Valdepeñas porque creo que ha sido una iniciativa, repito, de las mejores que conozco yo en toda España, en cuanto que ha integrado a todos los agentes socioeconómicos y a toda la ciudadanía del municipio y les está dotando de una serie, digamos, de servicios, evidentemente utilizando las nuevas tecnologías, servicios para satisfacer y para solucionar un poco los problemas que tienen cada uno de ellos. No he visto ninguna administración que haya aglutinado en una única suite integradora, en un único contenedor a tantas herramientas y a tantos perfiles, digamos, de empresas o de ciudadanos para cubrir un poco la problemática o las necesidades correspondientes. Este proyecto actualmente puede que sea el más grande que tenemos actualmente porque aunque muchas de estas aplicaciones que tenemos las teníamos de una forma separada utilizadas en otras administraciones públicas, el integrarlas, el meterlas en una única suite de una forma ágil, fácil y con tantos tipos, digamos, de personas, de empresas, eso no lo tenemos en ningún sitio. La plataforma en sí me ha parecido bastante interesante, sobre todo porque a lo largo de lo que yo he estado observando te da muchas facilidades sobre todo para comunicar con diferentes empresas y sobre todo una de las cosas que a mí me ha parecido interesante, sobre todo la que más me ha llamado la atención ha sido los distintos cursos de formación que ofrece la propia plataforma como apoyo a lo que tú has estudiado. Yo dentro de la plataforma de empleo, empresas y emprendedores, lo que yo personalmente me he especializado ha sido sobre todo en el ámbito de imagen y sonido, sobre todo imagen ya que durante algún tiempo he estado trabajando como camarógrafo y la verdad es que es un ámbito que a priori no mucha gente conoce. Ciertos cursos de formación que yo he visto que hay en esa plataforma me parecen bastante interesantes sobre todo para eso, para ampliar lo que uno ya conoce y sobre todo para, como quien dice, engordar un poquito tu currículum. Realmente trabajar con la plataforma ha sido muy sencillo, era todo bastante intuitivo, casi todo era muy fácil de ver. Sí, la verdad es que sí, la propia plataforma te da un pequeño correo electrónico con el cual iniciar una conversación sobre todo a la hora de ofrecer dudas y demás y la verdad es que suelen ser rápidos en contestar, suelen ser bastante directos en ese sentido. La verdad es que bien, personalmente que esta plataforma se haya creado con los fondos FEDER de la Unión Europea me parece algo genial porque pocas son las páginas o plataformas que ofrecen este tipo de oportunidades. Son numerosos los perfiles de usuario para los que ha sido desarrollada la plataforma virtual. Contiene información muy útil para inversores o sobre nuevas subvenciones al emprendimiento. Su desarrollo ha contado con un presupuesto de 254.100 euros. La plataforma está integrada en el Plan de Apoyo al Emprendimiento y el Empleo, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Valdepeñas ON, financiada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. En los últimos ocho años, más del 20% de la creación de nuevas empresas se han hecho desde los emprendedores. Y esos emprendedores han partido de la plataforma digital que los fondos europeos le han dado a conocer. Por un lado, han podido testar el conocimiento de la demanda del mercado, que no solamente era el de Valdepeña, ni el de la provincia, ni el de Castilla-La Mancha, sino el del conjunto del País Europa. Y desde aquí han creado sus plataformas de trabajo. Por otro lado, muchas de las cosas que muchas veces el ciudadano se pierde es por no saber a qué ventanilla tiene que tocar. Y a través de la ventanilla digital creada con un cuarto de millón de fondos europeos, han conseguido que la empresa que esté buscando un perfil se pueda meter en esa base de datos que hemos creado gracias a esos fondos y, por lo tanto, vea los perfiles que hay en oferta y poderse dirigir directamente a ellos. Y, por otro lado, el trabajador que, más o menos formado, incluso de la primera parte de la que hablábamos, habiendo conseguido una formación determinada, puede, si quiere, quedarse dentro del territorio a través de la oferta que hacen las empresas, o puede, por qué no, que muchos jóvenes, más allá de encontrar dentro de su localidad, lo que están buscando también es un hábitat diferente para ampliar el conocimiento y, a través de estas plataformas, pueden conocer a dónde ir para tener ese trabajo. Por lo tanto, es verdad que hemos cerrado un ciclo muy importante, que es el de la accesibilidad al conocimiento por ambas partes. Por otro lado, tener una oferta de demanda de empleo constante y, por otro lado, tener, al mismo tiempo, por parte del trabajador, una oferta del conocimiento de aquello que están buscando trabajo para ver si encaja en ese perfil. Detrás de todas estas actuaciones hay un gran trabajo por parte del personal del Ayuntamiento de Valdepeñas. El Ayuntamiento, a su vez, realiza un gran esfuerzo soportando los gastos. Pero hay que agradecer a los fondos europeos su aportación, que ha sido para toda la estrategia EDUSI-Valdepeñas son, de 5 millones de euros, de los cuales 480.000 euros están destinados a la línea 9, plan de apoyo al emprendimiento y al empleo, sin los cuales ningún de los proyectos hubiera llegado a hacerse realidad. Para un país como España y Valdepeñas, dentro de la Península Ibérica, no es una ínsula ni una isla que viva al margen de la realidad. Los fondos FEDER han sido, sin lugar a duras, un revulsivo que han venido a ayudarnos por dos factores fundamentales. Un lado, para recuperar toda esa masa intelectual perdida en otros tiempos que la hemos podido incorporar a través de la formación Aprende y Trabaja en los cursos de los fondos de la Comunidad Económica Europea. Y por el otro, dentro de las herramientas digitales que nos hemos dado, gracias a esos fondos, para poder igualmente incorporar al mundo laboral, a través de la formación digital, a no pocos trabajadores, que sin una necesidad de estar presencialmente, han podido incorporarse al mundo del trabajo y al conocimiento a través de la formación que las herramientas digitales nos han facilitado. Lógicamente, toda esta reflexión que acabo de hacer no hubiera sido posible sin Europa. Somos Europa, es Europa. Y en un mundo ahora tan distorsionado y tan cuestionable, donde generalmente las identidades nacionalistas, mayores o pequeñas, tienden a buscar territorios pequeños, deberíamos, en una zona como es La Mancha, en este caso Valdepeñas, tenemos esa visión de no fronteras, porque sin Europa, sin esta Europa, todo cuanto acabo de decir, no hubiera sido posible. El plan de apoyo al emprendimiento y el empleo, especialmente para colectivos vulnerables, forma parte de la estrategia DUSI-Valdepeñasón como línea de actuación número 9. La EDUSI-Valdepeñasón está dotada con 6 millones de euros, cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020.